...y arranca con toda la energía de baterías Moura, la mejor, la que eligen las grandes marcas con 18 meses de garantía y líder en ventas en América del Sur, si es batería, es Moura. Bueno, dame de vuelta la lista de San Paolo y el seleccionado argentino, vamos a introducir el tema. La verdad que el tema casi no hay que introducirlo, entramos sin querer en la selección argentina porque estamos medio traumados. Todos los programas se van. Todos los programas son lo mismo, estamos hablando de cualquier cosa y terminamos hablando de la selección. ¿Qué ha pedido una novedad? Pero la selección, ¿novedades? Hay dos nada más. No, 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 no. ¿Querés ir despacito por área? Pecela también, Pecela también. Ah, Pecela, tres. Está Marchesini y no está Rulli. Y la arquera cuatro. Pero ¿qué tiene que ver si es el tercero, el segundo? Bueno, está bien. Está Romero. Pastorea afuera. Correa afuera. Augusto Fernández afuera. Pareja afuera. Rulli. Pareja para mí vino lesionado. Y creo que tiene algún tema con esa lesión. Sí. Está adentro Papu Gómez, nuevo entre los nuevos, Mamana entre los nuevos. Pero Pecela es muy nuevo, porque Mamana y Papu Gómez habían formado parte de la primera convocatoria. Pecela no. Y creo que está vinculado con algo que... Sí, la salida de Pastore dice cosas. Voy a decir algo. Sí, cómo no. No probemos nada. No probemos. Es que la idea, ¿eh? No probar. Pero Salvi hay que probar. No, no, no. Él lo tiene. No, ya lo tenía antes en la cabeza. No, bueno, para nada. No, lo tiene en la cabeza, pero no es probar. Las dos cosas son ciertas, Diego. Sí, sí, sí. Las dos cosas son ciertas. A mí no me vengan con esto que ya lo tenía en la cabeza, entonces lo tiene en la cabeza no es probar. No, no, no. Con jugadores nuevos es todo probar. Yo no quiero a nadie... A ver, vos no sabés si se asusta si no lo ponés, pero... No sé, no le vamos a tirar tres juguetes antes a veces alta. Salvi era titular en Uruguay y no jugó por lesión. Sí, sí. Está bien, lo que no quita, lo que no quita, como estamos diciendo todo lo mismo. O sea, que sea una prueba. O sea, lo tenía en la cabeza. Vito desde un punto de vista, Seba, todo es probar. Pero lo probaste en una final. Bueno, pero todo es probar. Vos lo que decís es ningún experimento. Yo iba a los históricos. Sí. ¿A los históricos? Hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar. Después, en enero, en febrero... Tú me dijo que el Paco Gómez la rompió, metió un gol. Y pruebe todo para el mundial. Pero ¿qué decíamos ayer de San Lorenzo? ¿Qué hizo el entrenador? ¿Qué hizo el entrenador San Lorenzo? Apeló a los generales. Apeló a los generales. De los cuatro que tenía, había traído, no puso ninguno. Dani, Dani. ¿Cómo salieron? Sí. ¿Icardi jugó, seguro? Mirá el gol del Paco Gómez. Acá está el gol del Paco Gómez. Mirá. Mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo. ¿Y? El gol de Cristiano Ronaldo. Igual vimos un montón de goles de todos los futbolistas ayer. Claro. En el Atalanta. Por eso. No, no, está bien. Pero no estoy hablando de eso. Lo hablo de lo que es el estrés de la selección argentina. No estoy minimizando los goles, ni los rivales, ni la liga. No jugaron nunca. Ahora, yo quiero volver a preguntarle a Dani. Quiero volver a preguntarle a Dani. ¿Ya es seguro que Icardi va a ser el 9? No, de esa no la tengo tan segura la respuesta como tengo otra. ¿No tiene chance el 9? Guarda con el Kun. J, ¿eh? Guarda con el Kun. ¿Qué es lo que están buscando Zampaoli? ¿Qué es lo que están buscando Zampaoli? ¿Qué es lo que están buscando Zampaoli? Que Messi esté más cómodo. Entonces. Entonces. O sea, que con Icardi no está cómodo. No es lo primero. O sea, hay dos respuestas a eso que acabas de decir. Vamos a por parte. Espera, no te apures. Vamos a por parte. No, no, no te apures. A su chavo dijo, estás así. Hay dos respuestas. Una es, una puede ser Agüero y la otra puede ser Gago. Es ansioso, Diego. ¿No? Sí, la última me dejaste con dudas cuando no hay dudas. ¿Querés que te diga lo que no hay dudas? No, no son dudas. Yo no tengo dudas. Yo creo que juega Agüero y no Icardi. No te podés dejar que él sabe. Bueno, yo no sé si juega Agüero y Agüero y no están en el mismo nivel. No sé si juega Agüero y no están en el mismo nivel. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Hay tres cosas que lo garant... A ver, que Gago le dan un lugar a Gago. Uno, su vínculo con Messi, vínculo futbolístico con Messi. Lo acabo de decir. Lo acabo de decir, dale. Déjalo, por favor. Seguí, Dani. Chiquitito, no te pongas así. No me dejes que me hizo olvidar. Uno, el vínculo futbolístico. El vínculo futbolístico. Dos, el momento. Aprovechar el momento. O sea, muy buen momento de Gago. Hoy, si Gago tiene que jugar, hoy está jugando muy bien Gago. Y lo tercero, la cancha de boca. Y te pregunto algo. La cancha de boca. Está va. Entra Gago, ¿quién sale ahí? ¿Pizarro? Sí, no está ni en la lista de Pizarro. Pizarro, no está ni en la lista de Pizarro. ¿Y juega Gago con Manega? Es posible. Sí, posiblemente o tal vez algún cinco que pueda meter más. ¿Viglia? Puede ser Viglia, pero en Viglia. Viglia está en la lista. Sí, sí, sí. O sea, que Vanega... ¿Puedo ahora? ¿Puedes que Vanega vaya afuera? ¿Me dejes ahora? Porque digo, conmigo tengo... Sí, Vanega fue. Te hablan todo y te pones bárbaro. Yo te pones mal humor. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué lo enfrentas? Bien. El concepto, que sobre todo conocés vos, conocés el Cholo, de Messi elige, puede ir tanto para Agüero... No, no, no es así el concepto tampoco. No es Messi elige. Messi elige a nueve, era. Pero digo, que Messi elige con su juego, con su entendimiento, puede correr tanto para Agüero como para Gago. Esto fue lo que te dije de entrada. Sí, por eso. Que te enojaste mucho. Y la realidad es que el primer punto que hiciste fue esto que yo te estoy diciendo. No, pero está bien. Pero hay una diferencia entre Gago y Agüero en cuanto a la seguridad. Y el elemento es quizás el más novedoso, si querés, o menos profundo. Tiene que ver con la cancha. O sea, el hecho de aprovechar Boca. Aprovechar Boca. Ese es el punto. Sí, la verdad. Y por eso te agrego que el otro convocado nuevo que puede haber en la lista del medio local es Pablo Pérez. Es Pablo Pérez, sí. Pablo Pérez también puede estar convocado. ¿Pabón tiene chance? Igual, muchacho. Igual, muchacho. Yo creo, yo creo. A ver, Dani lo puso en tercer lugar y quizás porque es el que viene detrás del segundo. ¿Qué quiero decir? Y tal vez sea en un quinto lugar. No por Dani, sino por lo que piensa Paoli. Ahora, no puede jugar alguien porque conoce la cancha de Boca. No, pero por eso lo puse. No, no, pero hice esa aclaración, Dani. Y también lo que dio el otro es, a mí me parece que con el Kun Agüero confrontan dos situaciones. Una es el bloqueo mental. Bloqueo es una palabra que utilizó Sampaoli. ¿Sí? Y el Kun Agüero vino a estos dos partidos sabiendo que no iba a jugar. ¿Sí? A estos dos partidos, los últimos dos que pasaron contra Uruguay y contra Perú. Entonces, esta es la cuestión. El bloqueo mental contra que Sampaoli cree que es el que mejor conecta con Messi. El Kun Agüero. Por eso no lo tiene claro. Es verdad. El Kun Agüero puede jugar bien o mal. Ahora, el Kun Agüero yo sé que no se asusta. No, vamos a ver. A ver, ¿puedes jugar? Sí, pero es parte del bloqueo. El Kun Agüero, después del partido con Paraguay en Córdoba, él mismo salió y con su honestidad dijo brutal. Dijo, en Europa estamos tranquilos, acá en el calentamiento te silba. Ese día pasó algo. Fue uno de los primeros que habló y que blanqueó lo que pasaba. Ese día pasó algo tremendo. Agüero salió a calentar de entrada. Tampoco tan tremendo, chau. Sí, fue terrible lo que pasó. Y la gente como quería a Dertizia. A Dybala. A Dybala empezó a silbarlo a Agüero. Fue uno de los... A Dybala está en la lista, ¿no? A ver, tampoco fue una silbatina para que te deprima. O sea, lo silbamos un poquito y pidió a Dybala. No, de River, ¿cómo? De River, todavía no convocaron los de... No, no, falta lo del medio local todavía. No, no, no convocaron los del medio local. Supuestamente de River no van a llevar a nadie. Dani, el doble 5, Gago Banega, ¿puede ser? No, no lo sé, puede ser Gago Banega, sí, cómo no. Quedó abierto el control, le digo a Eugenio Sosa. Llega a Gago Biglia. Supuestamente de River no van a llevar a nadie. ¿Por qué no? No, porque si llevan a Gago para que juegue en la cancha de boca, de River no tiene que llevar a nadie para que juegue en la cancha de boca. Igual Dani lo puso a otros dos bloques. Porque te voy a avisar, va hasta la hincha de boca. Sí, acabo de decirlo también. No, despacito, lo dijiste medio como diciendo ahí... Yo dije que iba a estar a la 12. ¿Lo escuchaste bien? La otra vez te acordaste y dijimos, no hay bandera, no hay bombo, ahora va a haber bandera, bombo, va a haber... Sí, está a la 12 sin los 12, ¿querés que te lo diga más claro? Está a la 12 sin los 12, que son menos de 12, ¿no? Sin los 5. Tengo el mismo dato, que va a la 12, que van a tratar de no llevar o de esconder a las caras más notables. Y que les pidieron, y les pidieron bombo, les pidieron juegos artificiales, les pidieron todo. ¿Sí? O sea, no hay ninguna cuestión para esconder. Y fue de 9 también. Pero, Sky, no ataque lo que estamos informando, muchachos. O sea, cuando creen que no dijimos lo de la 12, se enojan. Cuando lo decimos, se enojan. Pareciera que todo eso, lo que dijo Sky, en la cancha de boca, porque conoce la cancha de boca. El Kai, que es neutro. Sky, ¿no me escuchaste mil veces decir que la cancha de boca vibra y se mueve con hincha de boca? Que eso no cambia todo. Y te estoy contando lo que pasó. Lo que te está diciendo es que lo que están intentando es representar todo eso. Por eso le llevan al bombo. Por eso le llevan al bombo. A los 20 minutos que va 0 a 0, a los 25 minutos que va 0 a 0, ¿le puede pasar lo que le viene pasando a la selección? Sí, y peor. Pero guarda, pero guarda, pero guarda. Pero guarda que esa hinchada va a seguir alentando. Reforza. Sí, y peor. No, no, Dani. Acompáñame en esto. Es peor. Bueno, señores. ¿Quiere que seamos más claros también? ¿Quiere que sea más claros? Sí, sí, vamos, vamos. Está en el lado del árbitro y ya está. No, no. Es asumir. Lo preguntaste. Sí. No, el árbitro, ¿quién es? El brasileño Sampaio. Sampaio, que tiene algo que ver con Sampaoli. Sampaio. Es asumir. Brasilero, ¿eh? ¿Que hay temor? Sí. Sí. Igual eso no me parece lo más grave, sino cómo atacás ese temor. Pero puedo aclarar algo porque quedó en el medio una barbaridad. Quiero aclarar algo, Daniel. Sí, no, porque quedó en el medio una barbaridad decir que el árbitro está arreglado. No, es una broma, Daniel. En mis 35 años de periodismo no me han visto condenar las malas artes. Acá cuando se habla, no, que el árbitro... A mí me importa un carajo quién sea el árbitro. O sea, no, pero en serio... ¿Ves que tiene un humor horrible? No, en serio. Hay que darle algo que lo ponga a dar buen humor. No, en serio, pero en esas cosas... No, en serio, pero en esas cosas no las puede la tabla que tiene. ¿Te puedo avalar? ¿Te puedo dejar que te avale? ¿Te puedo dejar que te avale? ¿Te puedo dejar que te avale? Fuimos campeones del mundo con Arpí Filo. Por eso te digo, gracias. Entonces, dejémonos de... No, no. Y no tiene que ver. Lo de la cancha, lo de la cancha. Bien hizo... Lo pusimos en tercer orden, simplemente es... Bueno, sí, alguien que conoce la cancha. Nada más. Nada más. Es todo eso. El principal argumento de Gago es futbolístico. Dos argumentos. Su sociedad con Messi y su muy buen momento. Su muy buena actualidad. Rabiosa actualidad. No prueba. Rabiosa actualidad. Hasta la convocatoria de Gago tiene dos partidos en el medio. Así está confirmado, por lo que decís. Ah, bueno. Tenía buena información. Señores, ¿tenemos que hacer una pausa o no? Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hablar de boca con Claudito Freire. Mirá, mirá cómo está. Está tranquilo. Vamos a hablar enseguida del equipo de Guillermo Barros Esquiloto. Ayer fue un resultado que la gente de Boca festejó. Festejó. Explotaba. Twitter explotaba. Explotaba. Y ahora están peleando en Instagram mío, no sé lo que es. Tengo un ring. Se pelean lo de Boca, lo de River. Aparecen todos. Tenemos que hacer una pausa, señores. Y ya seguimos. Dale.